Bueno, un saludo muy especial a los amigos internados en Hospital Mojano. Espero que la estén pasando bien, que puedan recuperarse en el menor tiempo posible y que tengan todas las posibilidades para volver a reinsertarse de nuevo en la sociedad. Cada uno en su lugar de trabajo, pudiendo desarrollar en plenitud todas sus capacidades, toda su inteligencia, toda su voluntad, puesta al servicio del bien común. Mi nombre es Héctor Polino. Yo soy abogado, escribano, fui secretario de Estado, diputado nacional durante 12 años por el Partido Socialista y siempre he luchado por la gente humilde, por los desederados, por los explotados, por las víctimas de una sociedad muy injusta. Doctor Polino, yo le iba a pedir que se presente un poco más y algo ya es con todas las chicas del taller. Dentro de lo que usted decía en el saludo, hablaba de la reinserción y es algo que siempre nos preocupa. El tema de la reinserción de alguien que está internado en un hospital como el Mojano. ¿Cómo cree que es posible? ¿Qué cree que se puede hacer para lograr que eso sea realmente algo verdadero? Bueno, tienen que haber talleres, tienen que haber cursos, los internados tienen que tener la posibilidad de trabajar en talleres dentro de la propia unidad, tienen que tener las posibilidades de leer, de estudiar, de escuchar conferencias, cursos. De modo que no tienen que estar ahí abandonados a su propia suerte, sino que muchos de los que están internados son víctimas de una sociedad injusta. Y en consecuencia la sociedad tiene una obligación política y moral con los que están internados para que puedan volver a reinsertarse nuevamente en la vida social. Siempre se habla del tema de la desmanicomialización y qué se hace con la gente que está dentro de este tipo de hospitales. ¿Y usted qué cree que es lo que se podría o que es lo que se debería hacer? Y es lo que le acabo de señalar. Primero, hay más locos afuera que adentro. No son todos los que están adentro. Y hay muchos que están afuera que son mucho más peligrosos que los que están adentro. De modo que lo que hay que hacer es, el Estado tiene que ocuparse de ellos. No pueden estar ahí abandonados de por vida. Sino que el Estado tiene que brindarles las posibilidades, los instrumentos para que puedan superar el problema por el cual han llegado y volver a reinsertarse, hacer una familia, poder tener hijos. De modo tal que hay una obligación política y moral muy grande de la sociedad y del Estado. Y lo que hay que hacer es ocuparse de ellos y no abandonarlos como si fuera una cosa. Porque los que están ahí son personas, son seres humanos, iguales que los que están afuera. Y reitero, muchos de los que están afuera están más trastornados que los que están adentro. Estamos en 2013, un momento convulsionado políticamente. A su mirada, entonces, ¿cuál sería la descripción de este momento político? Mire, es un momento político normal como el que existe en el resto de los países de América Latina. Y es un momento político igual al que hemos tenido en el pasado en nuestro propio país. De modo que es un momento que tenemos que superarlo, porque siempre cuando hay un proceso político electoral se exacerban las pasiones. Pero está dentro de los límites normales. Y yo aspiro a que los gobiernos no traten de incentivar la violencia en el seno de la sociedad. Tratando de dividirla en amigos y enemigos. Yo creo que mucha de la violencia que existe en la sociedad es producto de los errores que cometen los gobernantes. Que desde las alturas del poder se incita a la violencia. Al dividir, como le dije antes, a la sociedad en amigos y enemigos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad plural. Donde no todos vamos a pensar de la misma manera. Y es importante que así sea. Que exista el disenso, que exista el oficialismo, pero también la oposición. De modo que tenemos que marchar a una sociedad auténticamente democrática. Que se basa en el pluralismo político, ideológico. Y nosotros tenemos todavía algunos resabios que vienen de épocas autoritarias. Producto de los gobiernos militares que hemos tenido en el país. Que asaltaron el poder y que gobernaron de espaldas a la voluntad popular. 2013, ¿y si tuviera que contarnos su mirada del socialismo hoy? El socialismo está gobernando desde hace 22 años la ciudad de Rosario. Desde hace 5 años la provincia de Santa Fe. Una de las provincias más importantes. Y está en condiciones también de gobernar al país en los próximos años. Desde el lugar de gobierno, ¿qué cree que es lo más urgente como para hacer por el país? Si usted pudiera hacer algo. Tiene que atacar dos problemas muy graves. La inseguridad y la inflación. La inflación que carcome el salario de los trabajadores, de los que menos tienen, de los jubilados, de los que están en el mercado informal. Y el tema de la inseguridad. La inseguridad es la vía pública. La inseguridad que es producto de las desigualdades sociales, de la droga. Y de la falta de una política de brindarle a la juventud un futuro. Hoy muchos jóvenes no saben para qué viven. Estudian y luego, después de haberse recibido, no tienen ninguna posibilidad. Y otros jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es reactivar el aparato productivo del país. Pensar en el mercado interno. Estimular las fuerzas productivas, tanto de la ciudad como del campo. Y con una política de contención, de inclusión y de contención a los sectores sociales más pobres. Y sobre todo, pensar en la juventud. Brindarle un futuro a la juventud. 2013, la Sociedad Argentina de Escritores, octubre. Una presentación de un libro de poesía. ¿Qué lo acerca a la poesía? Y pensar en una sociedad que reivindique los valores, que reivindique la ternura, el amor, la comprensión, la tolerancia. De modo que la poesía surge del alma y está dedicado al alma de las personas. Y tiene un propósito de pacificación de la sociedad. Porque en la medida en que uno piensa en las fuerzas morales, en el cielo, en las estrellas, en el mundo, en el amor. En esa misma medida estamos contribuyendo a formar una sociedad mejor, mucho más humana. Apuntando a cerrar, en el taller trabajamos con las fotos. Esa foto que nos imaginamos y contamos. ¿Qué foto les contaría suya a las chicas del taller? Y la foto donde estén los mayores y los jóvenes y los niños, de una sociedad integrada. Que los niños aprendan a respetar a los mayores y que los mayores dediquen una buena parte del tiempo a los niños. Para que estos se sientan a gusto de vivir la vida que han comenzado a vivir. ¿Un escritor o una escritora que elija y un porqué? El escritor se dedica a cultivar las fuerzas del espíritu. No tiene propósitos mezquinos, comerciales, económicos. Piensa siempre en el más allá. Es un ser que está por encima del individualismo. Trata de desarrollar ideas que contengan al grueso de la sociedad. ¿Y uno que elija y un porqué? ¿Y uno lo elige porque tiene una...? Uno, uno, nómbreme uno que usted elija y explíqueme por qué elige a ese escritor o a esa escritora. Bueno, en este momento elijo a Magdalena Tiege porque es una mujer excepcional, una idealista y una mujer que está dotada de las más sanas inspiraciones, está dotada de los mejores propósitos, no especula y es una mujer auténtica, lo que ya ha de ser mucho. Y cerrando, de su historia, de la historia del mundo, una mujer que elija y un porqué. Indira Gandhi, Alicia Moró de Justo. ¿Por qué la se elija? ¿Por qué han trabajado por la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres? Porque trabajaron por un mundo sin fronteras, trabajaron por la paz. Yo siempre recuerdo un razonamiento de Alicia Moró de Justo. Que el Estado convocaba en su época a los jóvenes cuando cumplían 20 años de edad a hacer el servicio militar y le ponía un fusil en sus manos. Pero muchos de esos jóvenes que venían del interior del país eran analfabetos. El Estado le había puesto un fusil, pero no le había puesto un libro en sus manos. Y ella luchaba por una sociedad en la que no hubieran fusiles y en cambio existieran muchos libros. Doctor Polini, infinitas gracias por este charro y por este tiempo que le dedicó al taller de poesía del Hospital Moyano. No, fue un gusto. Y saludo a los amigos del hospital. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.